¡Hola! ¿Qué tal amigos loxianos? Yo soy Dash, y el día de hoy sale un nuevo ítem en el juego Tommy Play. Entramos, y nada más entrar, le damos en este ícono. Y como ven, para conseguir el ítem, solo deberemos entrar al juego 3 días seguidos. ¡Sip! Así de fácil. Así que chicos, ya saben, sin más, te mando un fuerte abrazo, un saludo, y nos vemos. ¡Suscríbete!